Estamos dando feedback, rimas de lujo Dando pila a tu turba, haciendo un simpan apuro Dando clases sin hojas ni examen Solo letras y bases, solo letras y va Vamos haciendo lo fresco, lo vuestro Me sudo a torna bueno terza de pro Si no te he visto nunca porque te me apareces Diciendo que soy el mejor Lo único mío que veo son ritmo sombrío Dormido con frío y calor Una movida to chunga y extraña De la que no tiene ni una solución Dame esa mierda a mi loco Que yo manejo la situación Dámelo bro, dame el honor Calla no gana si me pongo yo Dale dispara a mi pana que me pongo a modo bufón Pues claro que no, pues claro que no Pues claro que paro, tú sí de balón Solo dime por qué vienes Si yo no vendo nada, solo digo lo que eres Mi rap salta, mi lámpara se enciende cuando quiere Mis sílabas se filtrarán en tu cabeza siempre Solo dime por qué vienes Si yo no vendo nada, solo digo lo que eres Mi rap salta, mi lámpara se enciende cuando quiere Mis sílabas se filtrarán en tu cabeza siempre Sigo el camino que Satan me dio No voy al cielo, voy como el Cebu Yo moriré pa'l infierno Tú morirás caminar a Taúd Yo seguiré respirando Tú bajo tierra sin nada de luz Yo con un litro de vodka Gritando solo porque no estás tú Y no estás aquí, no estás aquí Tanto luchado y no estás aquí Ya no te puedo sentir jamás Ya no puedo distinguir que va Solo me queda vivir en paz Tan solo pensar en mí nada más Deja la sila, así de hermano A mí no me joderá Dame la mano y apriétala fuerte Cierra los ojos y pese a la muerte Sácate un papel y atiende Abre las orejas y escucha atente Nada más que tu persona actualmente Todos somos iguales en la mente Pertenecemos a un vínculo común Donde se conecta con toda la gente Somos iguales en cuerpo, cara, color Y a veces en pensamiento Nada nos separa Somos uno entre doscientos De miles de millones de doscientos Porque, eh Somos iguales en cuerpo, cara, color Y a veces en pensamiento Nada nos separa Somos uno entre doscientos De miles de millones de doscientos